Muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a contestar una pregunta muy interesante de Oneos Yosiran Quake, que me pregunta lo siguiente, si compro algo de My Mini Factory y quiero ponerlo en mi juego de VR, ¿cuáles serían los mejores pasos para hacer y con qué herramientas? Y entre paréntesis me pone Substance Painter. Vale, esto va mucho más allá de lo que me pregunta Oneos Yosiran porque tenéis que tener cuidado con las cosas que compráis y que ponéis en vuestro videojuego. En este caso me dice algo de My Mini Factory y hay que decir que My Mini Factory, bueno yo no lo conocía, me he metido en internet para verlo, es una web en la que te venden modelos 3D para imprimir. Así que mucho cuidado con meter estos modelos en un videojuego porque puede ser que no tengas una licencia para hacerlo y que te caiga una buena multa o por lo menos te lleves un buen susto. Yo no me he leído todos los términos y condiciones de esta página, pero me imagino que no se puede meter ninguno de sus modelos en un videojuego. Por otro lado, tengo que decir, estos modelos no son aptos para videojuegos porque tienen una densidad de polígonos bestial, tienen una densidad muy grande que no es buena idea para un videojuego. Se podrían utilizar con Unreal Engine 5, que nos deja ya utilizar con Nanite estos modelos de alto poligonado, pero no se podrían animar, ya sabéis que esto no admite animación y además tendríamos un grave problema de derechos. Por otro lado, tenemos el modelado sin UVs, ya que estos son modelos directamente hechos para imprimir, no tienen textura y habría que sacar el UV. Lo podrías hacer, como nos pregunta ¿no es? No se puede usar la pantalla de forma automática, pero nunca es muy buena idea porque estos UVs automáticos nunca suelen ser muy funcionales y hay que retocarlos bastante, con lo cual no lo veo muy útil sacar un modelo de esta página y ponerlo en un videojuego de UVR siempre que lo vayas a comercializar. Por supuesto, si lo vas a poner para tu uso propio o para hacer pruebas no hay ningún problema. Hay un montón de páginas en las que puedes utilizar cosas gratuitas, cuidado siempre con los términos y condiciones porque a veces te van a exigir que menciones al creador, otras veces no, otras veces te van a dejar utilizarlo de forma gratuita para tus propios proyectos pero no para comercializar y eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Hay páginas como TurboSquid, por ejemplo, que tienen modelos gratis que se pueden usar sin ningún tipo de restricción, que son muy buenos, algunos vienen texturizados, otros con animaciones, otros sin nada y vas a tener que hacer tú tus propios UVs que es algo realmente insufrible, muy tedioso y bueno vas a tener que texturizarlos. Substance Painter a mí me parece una muy muy buena herramienta aunque hay otras en el mercado que podéis utilizar. Yo concretamente utilizo esta porque me parece que tiene muy buenas opciones pero hay otras cosas que podéis utilizar. Tenéis programas gratuitos como Blender que es el que utilizo yo para modelado inorgánico, en fin, un montón de herramientas que os pueden servir. Sobre todo quería hablar en este vídeo de los problemas que podéis tener si no tenéis una licencia para utilizar algún objeto en vuestro videojuego. Es algo que os puede dar problemas y que a veces utilizamos un poco sin conocer las consecuencias. Y ahora llegamos al kit de la cuestión, lo que muchos os estáis preguntando. ¿Puedo utilizar uno de esos modelos transformándolo hasta tal punto que no se reconozca? Bueno, moralmente yo diría que no. Legalmente sí, no se va a reconocer, no vas a tener ningún problema. Siempre que no se reconozca el trabajo que ha hecho otra persona. A mí particularmente no me importaría que alguien cogiera un modelo 3D que yo haya hecho, que lo utilice como base y que lo transforme hasta tal punto que sea irreconocible. Bueno, entiendo que hay un trabajo que mi modelo solo se ha utilizado como base y que no está copiando una idea, que no está explotando directamente mi trabajo. Pero hay mucha gente a la que no le gustaría esto. Como digo, no se puede reconocer, no es fácil. Pero corremos el riesgo de que si la transformación no es lo suficientemente extrema, pues alguien nos denuncie por esto y tendría razón. Estás aprovechando el trabajo de otra persona. Como siempre, esto queda la conciencia de cada uno. A nadie le va a importar que utilices, por ejemplo, una cabeza genérica que ha modelado sin demasiado esfuerzo y la utilices para hacer la cabeza de un alien. Eso yo creo que es algo que, bueno, se puede permitir. Pero, legalmente, si esa obra está registrada, no se debería hacer. Lo tenéis que tener muy en cuenta porque sé que cuando estás empezando, que no tiene recursos, es bastante tentador utilizar los trabajos de otras personas modificándolos para, bueno, ahorrarnos algo de trabajo de esfuerzo. Pero tenéis que tener en cuenta que siempre hay un riesgo que no deberíamos correr y, sobre todo, que hay mucho material gratuito que sí podemos utilizar y que simplemente leyéndonos las condiciones en las que podemos utilizarlo, pues nos vamos a ahorrar una gran cantidad de problemas. Y sin nada más, gente, vamos a dejar aquí este vídeo. Creo que es un tema bastante interesante y que no se trata lo suficiente, los problemas de derechos. Y, bueno, si os interesa, ya sabéis, profundizamos un poquito más. Dejadme en los comentarios todas vuestras preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema que os interese. Ya sabéis que, aunque no siempre puedo contestar, siempre os leo. Y, sin nada más, me despido de todos vosotros con un fortísimo abrazo. Nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.